El Chile que queremos se construye con los sueños de cada uno de nosotros. Un Chile más próspero. Un país con justicia igual para todos. Un Chile que pueda mirar al futuro con esperanza. Pero esta propuesta de nueva constitución no interpretó bien los sueños de todos los chilenos. Pero podemos volver a empezar. Digamos todos juntos. ¡Viva! Yo soy clase media. Nací y me crié en una población igual que tú. Desde Rancagua viví toda mi vida en ella. Fui parte del estallido social, donde mis compatriotas chilenos pedían mejores pensiones, mejor sistema de salud, educación y vivienda. Nos prometieron un Chile responsable en lo económico. Pero esta propuesta desincentiva la inversión y dificulta el emprendimiento. En una de las partes de estos artículos dice que los municipios podrán desarrollar empresas públicas, regionales y comunales, las cuales competirán injustamente con nuestros emprendedores. Ni Allende, ni Pinochet, ni la izquierda ni la derecha. Esos que dividen. Queremos una nueva constitución, pero no esta. Si no es de todos, si no es con todos, no es de Chile. Este 4 de septiembre, el partido de la gente no va a prueba. La nueva constitución no nos asegura la paz para nuestros hijos. Por eso las mujeres mapuche votamos rechazo. ¿Cómo están, chilenos, chilenas? ¿Se escuchan? ¿Cómo están? Muchachos, vamos a votar rechazo. Nosotros los profesores, los asistentes de educación, rechazamos la letra chica. Y el sur está de pie porque tiene que enfrentar una pésima propuesta de esta convención constitucional. Apostemos por un país donde no se excluya a nadie. Por la salud de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestras familias. Sentimos engañados por esta propuesta constitucional. Este borrador no enfrenta ni soluciona los importantes desafíos de descentralización. No se enfoca en lo que quiere la familia chilena. Queremos andar libre por nuestras calles, queremos volver a las plazas con nuestros hijos. Vamos a votar rechazo porque la constitución de los convencionales no garantiza que los trabajadores seguiremos siendo dueños de nuestros ahorros previsionales. Somos mujeres y somos poderosas. Sin libertad no hay mujeres. Sin poder elegir no hay mujeres. Sin sociedad civil no hay mujeres. Luego de leerla hemos visto que hace mal a Chile. Porque no quiero un país dividido. Los constituyentes se burlaron de la ciudadanía. El 4 de septiembre nos levantaremos con energía. Rechazo por una mejor. Rechazamos la letra chica. Votamos rechazo. Porque queremos un Chile de nuevas oportunidades. Yo rechazo. Este 4 de septiembre vamos a votar rechazo. Este 4 de septiembre elegimos un camino. Vamos sin rencor, vamos por una mejor. Vamos todos juntos. Rechazala. Quiero oírnos cantando. Rechazala. Todos juntos como iguales. Rechazala. Y no plurinacional. Rechazala. Chile puede más que eso. Chile puede más. ¡Uh! 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 Rechazala. Si la probaste y te decepcionaste. Rechazala. Rechazando. Rechazando. Rechazando todo Chile. Rechazando. Rechazando. Vamos con amor. Con una mejor. Rechazala. 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 Si piensa que en la nueva a carabineros lo debilitan bastante. Y más encima los convencionales rechazaron que hubiera una defensoría de víctimas. Pero aprobaron que hubiera más derechos para los delincuentes. De verdad están locos. Sí, sé. Antes nos quedábamos en la casa por pandemia. Y ahora nos vamos a quedar en la casa de puro miedo. Está brígido. Si nos quisiéramos más, no me habrían disparado. Si en Chile nos quisiéramos más, no habrían tantos crímenes. Si en Chile nos quisiéramos más, no aprobaríamos el texto que escribió la Convención Constituyente. Yo conozco los daños que provocan no tener amor en la vida. Y el texto que escribieron los convencionales no está hecho con amor. Y eso siempre termina mal. Muchos de mis clientes buscan solo sexo. Pero hay muchos que buscan solo amor, cariño, charlar. Cuando era chico, mis papás nunca me quisieron. Cuando cumplí 17, empezaba a bailar de gogo danser en los cubos. Pero el dinero no era suficiente. Así que empecé a trabajar en la prostitución. El día del accidente, me dispararon con una escopeta. Fue un cliente que me debía plata. Yo le fui a tocar el timbre a su casa. Yo ya me iba yendo a mi auto y sale este cliente con su hijo. Ni siquiera sentí el dolor de esos balazos mientras me estaban destruyendo mi cuerpo. Me tuvieron que sacar hueso. Estaba solo, me miraba al espejo y no me reconocía. Estuve un año y medio sin hacer nada. Con una depresión. Porque ni siquiera yo entendía lo que me estaba pasando y por qué. Y se me metió en la cabeza una frase. Y si nos quisiéramos más. Y si nos quisiéramos más. Nada de esto hubiera pasado. Y si nos quisiéramos más. Unos días después un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital. Pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente. Fue como mi primer acto de amor. Hoy yo soy una persona en paz. Por eso no puedo creer lo que le están haciendo a mi país. La constitución de Pinochet ya fue. Se fue para la casa. Eso me tiene contento. Por eso mismo no me trago la constitución hecha con rabia. Los convencionarios tiraron a la basura todas las propuestas que habían de la ciudadanía. El único tipo de amor que había en la convención fue amor propio. Porque los constitucionales se la farrearon. Pero la vida es así. Tiene desilusiones. Pero también tiene segundas oportunidades. Pidamos otro texto. Uno que parta preguntándose. Y si nos quisiéramos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!